Hay preocupación por los residentes de la zona. Nuevamente vuelve a temblar en el sur de California. Los residentes realmente están preocupados porque en las últimas semanas ha habido tres temblores, todos de magnitud no muy elevada, pero sí se han sacudido la tierra. Esta vez fue en Maliwood o cerca de Maliwood donde más se sintió. Y realmente hay preocupación, sobre todo porque en las noticias de los sismólogos en los últimos días han reportado que se moverá o que se seguirá moviendo la tierra en esta zona. La falla de San Andrés sigue muy activa. De hecho, ha habido una gran separación de esa grieta que hay, que recorre obviamente del norte hacia el sur de California y que la gente realmente está preocupada. En cualquier momento podría ser el grande. Eso es lo que han dicho los sismólogos. Y es por eso que estamos a latente. Todo el mundo está preocupado por esta situación que estamos viviendo en los últimos días. La otra preocupación también es que todos los temblores que han ocurrido han sido por la mañana o madrugada. Esta vez fue a las 4.22 de la mañana y el pasado fue a las 4.56 segundos. Y el otro anterior también 7.35 aproximadamente. Así que mi gente, pues realmente hay que estar atentos y bueno, pues echarle ganas. Saludos mi gente, bendiciones.